De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como olenitas secas Recuerdo de fogones que invitan a batear Y traigo mil canciones como olenitas secas Recuerdo de fogones que invitan a batear Y divise tu rancho a orillas del camino En donde los jazmines te quiero en un altar Al pie del calicán, no la luna cuando pasa Peinó mi serenata, la cresta del sapsón Al pie del calicán, no la luna cuando pasa Peinó mi serenata, la cresta del sapsón Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la aleja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Escucha que mis grillos están enamorados Y llora mi guitarra, sollozo del sapsón El tintín de resbuenas del río allá en el vado Una noche serena, prendida en mi cantar El tintín de resbuenas del río allá en el vado Una noche serena, prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arreros, musiqueros, me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro manero Allá en el calicanto, a orillas del sapsón Tuve que hacer un alto por un toro manero Allá en el calicanto, a orillas del sapsón Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la aleja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la aleja, sos mi luna cautiva, que me besa y se va